¿Cuántos de mis hermanos en realidad son libres? Soy libre el boy, soy libre el boy, soy libre el boy porque Cristo me salvó Soy libre el boy, soy libre el boy, soy libre el boy porque Cristo me salvó Soy libre el boy, soy libre el boy, soy libre el boy porque Cristo me salvó Soy libre el boy, soy libre el boy, soy libre el boy porque Cristo me salvó Y ahora yo tengo que alabarle Y ahora yo tengo que exaltarle Y ahora yo tengo que exaltarle Y ahora yo tengo que exaltarle